Este partido está derrota. Y la verdad que no se encuentra la explicación. La verdad que hicimos el primer partido correcto, pero siempre nos pasa lo mismo. Nos equivocamos, nos pagamos caro y después nos cuesta levantarlo. La verdad que no tenemos explicación, solo hay que luchar hasta el final. Tenemos que seguir entrenando, tratar de corregir los errores que estamos cometiendo que lamentablemente estamos pagando caro. Hoy Doxul le sacó un punto más, aunque sigue dando ventajas porque tampoco gana, pero ustedes pierden. Seguro, seguro. El Doxul nos está dando ventajas, pero tampoco nosotros podemos aprovechar esa situación. La verdad que se nos está complicando. Cometemos errores, no hacemos goles, después nos cuesta levantarlo. Pero bueno, todavía nos toca jugar con ellos. Hay que mejorar, tenemos que entrenar, mejorar los errores que cometemos y tratar de sumar porque la verdad que se está haciendo corto y necesitamos sumar. ¿Queda muy poco y el margen de errores cada vez menor? Bueno, cada vez, como decimos, el margen de error ya cada vez menos. Pero bueno, estamos confiados que vamos a salir adelante. El equipo tiene con qué, creamos situaciones, lamentablemente no las podemos convertir y bueno, cuando nos equivocamos las pagamos. Hoy no se juega un buen partido y le está costando mucho ver esta cancha. Se nos complica. La verdad que en primer tiempo creo que fuimos mejores. Por ahí creamos una de las peores situaciones, pero como te digo, los errores nosotros los pagamos caros y eso no nos puede pasar. Tenemos que corregir eso y bueno, en las que nos quedan las tenemos que tratar de convertir. ¿Ganar todo lo que queda debe ser el objetivo de acá hasta el final? Y ese va a ser el objetivo, tenemos que ganar lo que sea y sumar. Sumar, se nos está, como dijiste, se está achicando y nosotros necesitamos sumar. Gracias.